Así es, Paco, muchísimas gracias. Te cuento que la Organización Mundial de la Salud informó sobre un aumento diario sin precedentes de los casos de coronavirus en el mundo. Europa es un ejemplo que ya reportó 96,966 nuevos casos, el total más alto para la región jamás registrado por la Organización Mundial de la Salud. Hasta ahora, a nivel global, hubieron 5,514 muertes más, sumando un total de 1.05 millones. Y ahora vamos a España. En España, un tribunal anuló la orden del Gobierno Nacional de un confinamiento parcial en Madrid y sus alrededores. Esto en medio de un rebrote de COVID-19. Los jueces determinaron que las restricciones podrían ser necesarias para combatir los contagios, pero que, bajo la forma legal actual, están violando los derechos de la ciudadanía. Los comercios de Madrid ya no pueden más. El sector hostelero, los restaurantes, las tiendas, los autónomos, las familias, nadie entiende las normas. No saben qué pasa. Por eso, les pido de nuevo medidas sensatas, concretas, justas y que se cumplan. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que se reactivaron las negociaciones con el Congreso para adoptar más medidas de ayuda para el COVID-19. Durante una entrevista telefónica con Fox Business Network, el mandatario agregó que hay buenas posibilidades de alcanzar un acuerdo, aunque no dio más detalles. Y mire, el cóctel de anticuerpos contra COVID-19 que Donald Trump promocionó se desarrolló con células originalmente derivadas de tejido fetal, una práctica que su administración se ha propuesto restringir. Fue en junio de 2019, cuando el gobierno de Trump suspendió los fondos federales para la mayoría de las nuevas investigaciones científicas que involucraban tejido fetal derivado de abortos. Sin embargo, Trump volvió a promocionar el tratamiento. Seguramente no tienen idea de lo que le pusieron. A mis personas favoritas en el mundo, los adultos mayores. Yo soy uno. Sé que no lo sabían, nadie lo sabía. Tenemos medicinas. Las llamo una cura. Fui al hospital hace una semana, estaba muy enfermo. Tomé esta medicina y fue increíble. Pude haber salido al día siguiente. Vamos a hacer que estén disponibles inmediatamente. Tenemos una autorización de emergencia. Es totalmente segura y es poderosa contra esta enfermedad. Yo sé lo que estoy haciendo. Y mire, un estudio del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja reveló que el coronavirus afectó la salud mental de la mitad de las personas encuestadas en siete países. Esto debido a la carga adicional de estrés y sufrimiento que impuso la pandemia a comunidades en todo el mundo. Además, que agravó enfermedades mentales ya existentes. Tómelo mucho en cuenta.